Gracias Paulino denuncia un taller de banistería ubicado al lado de su vivienda en el sector Camino al Medio de esta ciudad de San Francisco de Macorís afecta a su salud debido al fuerte olor a pintura y el polvo que desprende la madera. Vivo aquí hace 40 años y después de que yo vivo aquí han puesto ese taller, pero van dos veces que le han prohibido y antes de dejar ese trabajo de banistería, porque estamos en la leu de mi casa que está, yo vivo de esta ropita que me manda mi nieta para que yo coma y hoy fue, después que yo estaba ahí, hoy fue porque yo vio que yo la saqué, porque si la saco cuando está haciendo secas tengo que hacer un baile y fuego así y yo quiero que sea quien sea que me ayude a resolver eso, que yo no mando en lo ajeno ella me dijo que era una fábrica de chocolate para darle tiempo que ellos metieran toda su madera ahí a mí no me hace, porque el hombre de trabajo vale muchísimo, pero no quitándome la vida a mí, porque ya para acá yo nunca ha sido gente. Por otro lado, Lisandro García, encargado del referido taller, alega que cumple con lo establecido por la ley y califica de falsa la denuncia. No, el problema es que esas son denuncias falsas, porque nosotros vino medio ambiente, hicimos las correcciones del lugar pusimos recolectores de polvo, automáticamente lo de la pintura es falsa, porque aquí los muebles se trasladan para la otra empresa pintarlos. Giovanni Cordero, NTN, Subnoticieros Regional.